Hoy queremos volver al medio rural, hablar de despoblación y de soluciones para frenar la sangría poblacional de nuestros pueblos. Siempre decimos que para que la gente se quede a vivir en los pequeños municipios o decida irse de las ciudades al campo, tiene que haber fundamentalmente empleo y servicios, pero poco se habla de las necesidades de contar con un parque de viviendas que cubra esa demanda. En Castilla y León tenemos desde hace unos meses la primera asociación que busca fomentar el alquiler y la venta de viviendas en el ámbito rural y lo hacen precisamente desde un pueblo muy pequeño, Baabón de Esgueva, en la ribera del Duero, en Burgos. Hoy está con nosotros el presidente de Rural Vívere, Paco Ayala. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti. Yo creo que vas a dar muchas ideas a mucha gente. A ver si despertamos conciencia, si cambiamos también cierta cultura. ¿Es la falta de vivienda, digamos, el principal problema que lastra el crecimiento y la supervivencia de muchos pueblos de Castilla y León? Bueno, nosotros como asociación queremos poner otros proyectos en marcha, como es el atraer negocios, sobre todo negocios hacia lo rural, con poca infraestructura. Hoy en día puede haber un negocio en un pequeño pueblo, perfectamente. Tenemos buenas carreteras, tenemos internet, banda ancha. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos hemos dado cuenta de que no hay vivienda. No hay vivienda habitable, especialmente de alquiler. Porque realmente quien compra una vivienda en un pueblo es alguien que está relacionado con ese pueblo. Es decir, viene más al pueblo, viene más cómodamente, pero nos falta vivienda de alquiler para atraer nuevos pobladores. ¿Y cómo surgió Rural Vive? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ofrecen? ¿Cómo se organizan? Bueno, Rural Vive surgió un poco... Bueno, pues yo he estado 43 años en el Ejército del Aire. Y después digo, pues bueno, me siento joven. Y bueno, pues dije, bueno, pues ¿qué quiero hacer? Me gustaría hacer algo por mi pueblo. Pero claro, mi pueblo solo nos sirve. Es el pueblo de al lado, es la comarca. Y hemos encontrado, pues eso, un denominador común. Que es, bueno, lo que afecta a todo Castilla y León, la despoblación. Y bueno, dentro de esa despoblación, pues bueno, pues hemos puesto en marcha esta asociación. Dos, el vicepresidente, que también es del mismo pueblo, de Babón de Esgueva, y José Vidal, que es de Pineda Trasmonte. Somos la junta directiva, ya somos, pues unos treinta y tantos socios. Y ya tenemos también empresas asociadas en este proyecto. Es decir, que esto es un proyecto que surge en el Valle de Esgueva, en la Ribera del Duero, y que poco a poco se va a ir extendiendo por el resto de comarcas y de zonas de Castilla y León. Esa es su intención, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, pues bueno, donde estamos trabajando principalmente ahora es Ribera del Duero, Ribera de la Arlanza, el Valle de Esgueva, Burgos Capital, y poco a poco, pues queremos extenderlo, poco a poco queremos hacer más socios, más empresas que se unan y demás. Hablaba antes del alquiler, que no es algo muy habitual, es verdad, en los pueblos, no existe esa cultural. ¿Es fácil encontrar este tipo de viviendas y, sobre todo, ¿es fácil encontrarlas en buenas condiciones? Pues no, no es fácil. Sí que es cierto que hay viviendas que están deshabitadas durante todo el año y, bueno, digamos que en buenas condiciones. Estas personas, pues bueno, hablamos con estas personas animándoles a que alquilen la vivienda para atraer nuevos pobladores. Entonces, hay mucha vivienda, pues que está derruida, que está en malas condiciones, no está habitable. Necesita reacondicionarla, pues y gastar un gran presupuesto. Yo creo que me imagino que habrá mucha sensación de no querer dejar la casa de toda la vida, ¿no? Que eso de, el sentimiento de, no, es mi casa y prefiero tenerla abandonada antes que se instale alguien que no ha vivido nunca allí, ¿no? Yo no sé si eso también se lo están encontrando. Sí, nos estamos encontrando un poco, pues la problemática de las herencias. La problemática de las herencias que los herederos no se entienden. Y, bueno, pues esto es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque afecta a las relaciones familiares. Porque yo puedo, digamos, en el reparto de la herencia, pues hacer un mal negocio, hacer un mal trato. Pero eso pasa. Pero cuando una herencia está sin repartir, la casa se cae, está desatendido, no se atienden bien los gastos y hay enfrentamientos. Entonces, pues nosotros, en este caso, sí que apelamos a la actuación de las instituciones. Que actúen, pues porque los pueblos se nos caen. O sea, hay mucha vivienda desocupada, entiendo, en Castilla y León y muchas familias que es difícil convencer, ¿no? Mucha vivienda desocupada, mucha vivienda desocupada, muchos solares, muchos corrales. Corrales que si se venden a buen precio, pues eso atraería, pues eso, se hace una casa nueva, en fin, se hace una casa, se alquila. En fin, atraemos nuevos pobladores que es bueno, es bueno para todos, es bueno para las empresas. Porque las empresas tendrían, pues más donde elegir trabajadores. A lo mejor que alguna de ellas estarán todavía registradas a nombre de personas que han fallecido, ¿no? Eso también lo estarán viendo, ¿no? Bueno, es algo que no se entiende. Yo no sé, digamos, qué ocurre en otros países, pero no se entiende que haya muchas propiedades que están registradas a nombre de personas que están fallecidas hace mucho tiempo. O incluso sin registrar. Esto nos da una idea de que hace muchos años, pues la población no estaba registrada. Entonces, bueno, pues ahora nos ocurre que hay muchas propiedades que no están registradas. Bien sea en el catastro, en el registro y todo eso, pues bueno, la va usando de padres a hijos y bueno, pues surgen problemas, surgen roces. Y yo creo que es, bueno, creemos desde la asociación que lo mejor es, bueno, pues con el tema de las herencias, bueno, es mejor un maltrato, por decirlo así, que arrastrar eso, pues toda la vida. Es verdad que, señora Ayala, con la pandemia, bueno, pues se puso como muy de moda volver a los pueblos, comprar mucha gente por su casita en el pueblo, incluso irse a vivir. Yo no sé si eso quedó como algo puntual, si es una moda, fue una moda de aquellos primeros meses, o esa tendencia sigue existiendo. Bueno, en lo que nosotros conocemos, en la Ribera del Duero, Ribera de la Arlanza y tal, pues eso, digamos, como que fue una moda y no hemos ganado población en ese sentido. Y bueno, pues es una zona, Ribera del Duero, donde no existe el paro. Es decir, no existe el paro, pero ya no es solamente el tener trabajo, es el tener una vivienda, una vivienda asequible. Y nosotros, yo sí que le preguntaba un día al presidente de la COE, el señor Antonio Garamendi, por qué no fomentamos el teletrabajo real. Es decir, el que una persona que viva en una gran ciudad pueda vender su casa e irse a donde quiere vivir, en el pueblo. O si está de alquiler, deja el piso de alquiler y se va al pueblo. Va a la empresa una o dos veces al mes y ya está. Y ese es el teletrabajo real, ese es el que nosotros queremos fomentar con las empresas. No se es menos productivo con ese teletrabajo, las empresas, lógicamente, que sea posible y viable teletrabajar. Hablamos de compra de vivienda en el medio rural, de alquiler, de rehabilitación de esas viviendas. Eso es algo que el turismo rural sigue bien haciendo desde hace muchos años. ¿Ustedes están satisfechos con lo que se ha conseguido en este sector, en nuestra comunidad? Es una buena clave. ¿En cuanto al turismo? Sí, 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 claro. Y desde un punto de vista económico y precisamente de rehabilitación de viviendas que muchas veces eran viviendas que estaban totalmente destruidas. El turismo no cabe duda de que es algo positivo para nuestra economía. Y bueno, pues el que vengan turistas, digamos, de la zona, de otras comunidades, extranjeros, es bueno. Entiendo que ustedes son más ambiciosos, que ustedes apuestan más porque la gente se quede a vivir durante todo el año, ¿no? Efectivamente. Nosotros, el turismo a veces es un arma de doble filo y lo vemos en pueblos que conocemos de Burgos, pueblos que son muy turísticos, por ejemplo. Y claro, pues la gente prefiere arreglar la casa para turismo y claro, es muy difícil vivir en estos pueblos. ¿Cuál es la consecuencia? No encuentran trabajadores. Y entonces, claro, yo a alguno le digo, es muy fácil encontrar trabajadores, dale alojamiento. Dentro del pacto con el sueldo, dale alojamiento y eso atrae trabajadores. Y entonces, claro, se prefiere sacar más partido de la casa, más rentabilidad. Y bueno, pero claro, tenemos en estos pueblos, yo he estado en estos pueblos un día entre semana, pues de invierno, por ejemplo, y dan mucha pena. Es muy similar a su pueblo, por ejemplo. Por ejemplo. Es muy pequeñito. Por ejemplo. ¿Qué perfiles, por lo que están detectando en estos meses, qué perfiles de personas son las que se interesan por comprar o alquilar una casa en el medio rural? Bueno, el perfil por comprar es lo que decía antes, más o menos es el que está relacionado con el pueblo, que tiene, bueno, pues está relacionado, tiene familia y entonces a través de la compra de esa casa, pues ya puede venir más a menudo, más cómodo, tiene familia, en fin. Y ya es un diseño de casa, pues que ya lo piensa de forma más concienzuda, ¿no? Y el alquiler, es que el alquiler es que apenas existe. No hay oferta de alquiler. Entonces, cuando vienen, claro, en la Ribera del Duero hay mucha demanda de trabajadores, muy buena industria. Cuando esos trabajadores encuentran, digamos, la empresa demanda a trabajadores que no los encuentran en la zona, que tienen que venir de otras comunidades, de otras provincias, pues claro, lo primero que buscan es el alojamiento. A mí me ha ocurrido, en el tener que ir a Barcelona, lo que más me preocupaba era el alojamiento, no cómo tenía que desarrollar mi trabajo. Y, bueno, ven que los precios suben, por ejemplo, en Aranda Capital, ¿no? Claro, porque hay un techo de precio en la compra y alquiler en el medio rural. No sé, más o menos, ¿por qué oscilarían? Denos una cifra aproximada, un precio medio de una casa, bueno, tanto en alquiler como en compra. Bueno, pues al ser... Porque están caritas, ¿eh? Están caritas. Al ser un mercado inmobiliario que no es activo, pues es que no hay referencias. Porque, por ejemplo, yo digo, voy a comprar un piso en Valladolid. Bueno, pues hay muchas referencias. Hay muchas referencias por esta zona, por este barrio, tantas habitaciones. En los pueblos, al ser un mercado tan limitado de alquiler y de compra, pues no hay referencias claras. Entonces, claro, hay personas que a la hora de poner una propiedad en venta, pues bueno, la ponen en venta a un precio totalmente fuera de mercado. Que yo no quiero decir que no valga eso, porque ahí entramos con los sentimientos, con los valores de la familia y demás. Yo no voy a decir que no vale eso. Pero claro, hay que ver que si el que compra esa vivienda tiene que desescombrar, tiene que reformarla entera, pues bueno. No suele ser lo habitual. Estoy pensando, ¿ustedes se van a convertir en una especie de, o van a hacer la competencia a promotoras o a inmobiliarias, como el idealista, por ejemplo? ¿O no tiene nada que ver? Hombre, ya no le gustaría. Bueno, realmente nosotros somos sin ánimo de lucro, entonces nuestra plataforma, el que quiera anunciar una casa, bien sea de venta, bien sea de alquiler, pues lo puede poner ahí. Luego nosotros le añadimos los detalles que haga falta y nosotros lo que queremos es, pues de alguna forma visualizar lo que ocurre, los verdaderos problemas del entorno real. Porque hay personas de las ciudades que no saben lo que ocurre, no saben lo que ocurre, no nos conocen y nosotros, o sea, queremos resultados diferentes. Pero si queremos resultados diferentes, tenemos que pensar de forma diferente para actuar de forma diferente. Es la única forma, no hay otra. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante muchos años, vamos a tener los mismos resultados. Paco, como este programa lo ven muchos políticos, ¿qué le pediría a las instituciones? ¿Cómo les pueden ayudar? ¿O qué cambio de mentalidad tienen que hacer en este sentido? Bueno, las instituciones, nosotros a finales de septiembre tenemos una reunión aquí en Valladolid con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Vivienda y la sección del reto demográfico. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que nos reciban, bueno, pues ha habido varios intercambios de correos y bueno, pues queremos, nosotros no estamos en contra de las instituciones, ni mucho menos. Nosotros queremos ayudar y entonces queremos establecer líneas paralelas para ir todos a una. O sea, Rural Vivere es un proyecto integrador, integrador donde caben personas, empresas, instituciones, donde cabemos todos y si todos ayudamos un poco, pues los resultados van a ser mejor. Y por eso a las instituciones les pedimos, pues lo que decía antes en las herencias, hay que tomar acción, tenemos que tomar acción. Porque esto que está ocurriendo en los pueblos ahora nunca había ocurrido, nunca había ocurrido de forma tan, esto es una emergencia social, esto es dramático. O sea, si no actuamos, pues es que los pueblos se caen. O sea, el que estén las propiedades a nombre de personas que han fallecido hace mucho tiempo, eso limita al comprador. En el momento que un comprador dice, no, pero esto... ¿Pero qué pueden hacer las instituciones en eso? Si eso es una decisión, la propia familia, que a veces no son capaces de, por problemas muchas veces entre los hermanos o entre los hijos, clarificar, digamos, quién es el propietario. Bueno, de alguna forma, digamos... Facilitar, burocráticamente. Facilitar. Facilitar, las herencias hay un tiempo para hacerse heredero y para pagar los derechos de sucesión, seis meses, que es prorrogable en otros seis meses, un año, y si no, pues claro, no se actúa bien. Pues lo mismo se puede hacer con las herencias. Es decir, las herencias, yo creo que el hecho de que esté a nombre de personas que están fallecidas, pues bueno, cambiar la ley. Cambiar la ley y eso va a hacer que la gente se anime a comprar, a vender, a rehabilitar, en fin, los herederos que tienen eso bloqueado, es que no se puede hacer nada. O sea, yo no me voy a hacer una casa en algo que es común. Claro, claro, claro. Y muchas veces el comprador se echa para atrás precisamente por eso, porque no está clarificada la situación. Tengo aquí a tres contertulios. Una de ellas, además, procede también de la Ribera del Duero, que es Monse Serrador. Cuando quieras. Sí, hola, buenas noches. Yo le voy a preguntar, su asociación, al fin y al cabo, lo que busca, supongo, lo que pretende es conseguir pobladores, que los pueblos no se nos queden vacíos, ¿no? Sí. De verdad, ¿usted cree que es fácil convencer a la gente de que vaya a vivir a un pueblo cuando da la sensación de que cada, bueno, la sensación y la realidad es que cada vez es más difícil? Bueno, pues porque no hay médicos, los consultorios no cierran, pero abren muy poco, el transporte, las comunicaciones son deficitarias. ¿Cómo se puede convencer a las personas que probablemente digan, bueno, pues sí, a mí me gusta el medio rural, yo quiero vivir en un pueblo, pero la realidad es que tengo dos, tres niños y no tengo pediatra, y no tengo un medio de transporte que me facilite un poquito la vida diaria, no me convence o no me conviene, más que no me convence. ¿Cómo se le puede convencer? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y nosotros hemos elegido un reto, pues también muy intenso. Realmente, pues bueno, por ejemplo, en la ribera del Duero nosotros tenemos Babón de Esgueva, está muy cerquita de Aranda, estamos a 15 minutos, muy bien comunicado por carretera, como decía, fibra óptica, tenemos el ambulatorio de Lerma, de Aranda... Pero no es el prototipo de pueblo pequeño en esta comunidad, por todo lo que está contando, ¿eh? No, bueno, pero aún así, aún así, teniendo muy buenos recursos y una situación geográfica envidiable, o sea, yo voy a contar un caso real, la gasolinera de Oquillas, Oquillas está al lado de Babón de Esgueva, y bueno, pues vinieron una madre y dos hijos a hacerse cargo de la gasolinera, o cogieron el negocio, y yo les pregunté, ¿dónde vivís? Y me dijeron, en Lerma, y hombre, ¿por qué no vivís más cerca? ¿Eh? ¿Por qué no vivís más cerca? Porque ir desde Oquillas hasta Lerma, pues son veintitantos kilómetros cuando hay muchos pueblos alrededor, dice, porque no hemos encontrado absolutamente nada donde vivir, nada, absolutamente nada. Entonces, es que no hay nada, y lo que hay, unos precios disparados, entonces yo entiendo lo de los servicios, sí, o sea, nos faltan servicios, pero también hoy en día tenemos unas carreteras en general, mejores. Entonces, mi madre, hasta sus últimos días, pues ha estado, estuvo en el pueblo, entonces, pues cuando la teníamos que llevar a, digamos, al médico, pues sí, la llevábamos al médico, sí que es cierto que el médico, pues viene ahora una vez a la semana, pero también es cierto que una ambulancia tardaba diez minutos en venir. Yo me acuerdo, cuando era pequeño, cualquiera, si había que llevar a alguien al hospital, era uno del pueblo el que le llevaba. Yo no vi una ambulancia hasta que tenía veinte años en el pueblo. Alejandro Escribano vive en un pueblo, de Monte Alegre. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy un poco, he apuntado a algunas cosas, un poco escéptico. Por ejemplo, hablaba del teletrabajo. ¿Qué pasa? Yo en mi casa no tengo cobertura de móvil. O sea, literalmente así. Tengo fibra, pero no tengo cobertura de móvil. Y viajaba hace poco por la carretera de León y no había cobertura de móvil. Estamos hablando de que pedimos a un señor que viva en un medio urbano, que se vaya a un sitio donde no puede recibir un SMS para hacer una operación bancaria. Yo solo estoy sufriendo, estoy sufriendo a diario. Tener que subir por las escaleras, a ver si no me caigo algún día, para que me entre el SMS y opere. Lo veo complicado. El tema de la vivienda después, la vivienda de pueblo, para el que no lo sepa, es costosa. No es costosa solamente el decir comprar una casa, porque hay sitios que están las caras en precio. A mí me hablan de zona de tierra de campos donde por 30.000 euros compras una vivienda. Después es que mantener esas viviendas es carísimo. Yo oigo quejarse a gente que tiene un piso en la ciudad y dice ¿Cuánto? De 50 euros durante 12 meses. ¿Tú sabes lo que es meter un albañil a dar el retejo básico en una casa de pueblo cada dos años? Es una ruina. Es muy caro mantener una casa de pueblo. Calentarla, ya no hablamos. ¿No estás animando a la gente que nos está escuchando? No, vamos a ver. Yo nací en un pueblo y vivo en un pueblo. Y vivo en una comarca, tierra de campos, que lo digo como lo siento. Yo creo que el único proceder correcto por parte de las administraciones, nosotros que no son las asociaciones que merecen todo el respeto, lo único que puede hacer la administración con nosotros es tener un proceder eutanásico, en el buen sentido de la palabra. Hablo de etimológico, de buena muerte, porque yo creo que es irreversible. O sea, tierra de campos, no estoy hablando ya de cabezadas de comarca. Cabezadas de comarca se tenían 2.500 habitantes, ahora están en 1.600, 1.700. No tiene remedio. O sea, admiro que haya gente como usted que eche la pata adelante, como se dice en términos taurinos, pero yo soy muy escéptico por lo que estoy viendo día a día. Eres un héroe, Paco. Bueno, yo creo que soy un ciudadano más, un hombre de pueblo que, bueno, pues me gustan los retos. No es fácil, no es nada fácil. Y entiendo que el tema de no tener cobertura de móvil es un problema muy grande y sí que lo hay. Sí que hay pueblos o zonas, yo creo que en esto la administración tiene que ayudar y detectar esas zonas. Pero yo veo que también, bueno, pues yo contaba, por ejemplo, de la Ribera del Duero, que es lo que más conozco, de los pueblos que más conozco. Al final, lo que marca la diferencia, porque dices, tenemos malas carreteras, bueno, pues ya tienes buenas carreteras. Es que no tenemos fibra, ya tienes fibra. No tenemos cobertura de móvil, ya la tienes. Lo que marca la diferencia es la actitud, la actitud de las personas. Es decir, si estamos derrotados, pues bueno, pues estamos derrotados. O sea, contra eso, en fin, nosotros vemos que hay esperanza. Hay esperanza y queremos ser un referente a nivel de Castilla y León. Maite. Buenas noches. ¿No cree que la actitud quizás más derrotista la puedan tener las propias administraciones? Y ya no digo ni el Gobierno central ni la Junta, que casi hay que mirar más a los ayuntamientos y a las diputaciones. Y que ustedes casi y otras asociaciones de este tipo suplantan esa actividad. Porque, por ejemplo, decía José Luis, ¿qué pueden hacer las administraciones? Pues, por ejemplo, los ayuntamientos podrían obligar a hacer a sus familias ejecuciones subsidiarias para mantener las viviendas en un correcto estado. Con lo cual ya no sería tan caro comprarlo. O podrían hacer campañas de difusión, como usted es pues diciendo, o buscar bolsas de alquiler. Quiero decir, que todos, desde muy abajo, porque a veces se apunta solo a las administraciones centrales y regionales, sí que podrían hacer. Entonces, yo no sé si ustedes han hablado con ayuntamientos, diputaciones, y ven que sí que hay, digamos, al menos una cierta inactividad. Bien, los ayuntamientos no cabe duda. Yo he dicho que todos somos responsables y los ayuntamientos pueden ayudar mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Hay ayuntamientos muy pequeños con faltos de recursos de personal, faltos de recursos económicos, materiales. Y entonces, ahí sí que le pedimos a la administración, a las diputaciones, a la Junta de Castilla y León, pues ayuda para gestionar expedientes. Expedientes de derribo, de ruina, en fin. Incluso a la administración para que subvencione el derribo y la limpieza de los solares. Nosotros como asociación, pues sabemos que la administración nos va a ayudar. ¿Cómo? Pues bueno, no lo sabemos. De momento no sabemos cuáles van a ser las acciones. Nosotros basamos nuestra asociación y nuestra financiación, pues en las cuotas de los socios y en las aportaciones de las empresas. Nosotros, ¿qué aportamos a las empresas? Visibilidad. Digamos que les damos la oportunidad de gestionar la responsabilidad social corporativa a través nuestro en el territorio donde está la empresa. Después, hacemos que tanto empresa como trabajadores se sientan orgullosos de estar en un proyecto que es un gran reto, pero que es viable. Nos lo tenemos que creer. Y por otra parte, pues todos juntos vamos a atraer población. Eso es bueno para las empresas. Hoy en día hay muchas empresas que tienen el crecimiento limitado y es por eso por falta de trabajadores. Entonces, a la hora de traer trabajadores se encuentran con el gran problema de la vivienda. Pues Paco Ayala, presidente de Rural Libre, me parece muy interesante que la sociedad civil también se mueva ante retos tan complicados como este. Ojalá no flaquen en este objetivo que se ha marcado. Y que bien ustedes de forma independiente, bien ayudados por las administraciones, bueno, pues consigan muchos casos de éxito. Dentro de un año volvemos por aquí, nos cuenta a ver cuántos alquileres, cuántas viviendas han podido rehabilitar. Y bueno, a ver, consiguen poco a poco que mucha gente pueda volver a los pueblos. De momento en la Ribera del Duero, hemos dicho, Valle de Lesgueva y Valle de la Arlanza, pero con la intención de expandirse por toda la comunidad. Gracias por estar aquí en Cuestro de Prioridades. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias. Gracias.